Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Hoy día vamos a estar grabando el making of De emisión verano Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos con... Oiga, lo veo aquí de nuevo, el otro día se ven el video del making of de la Belén Y aquí lo veo de nuevo, aquí con un par de chiquillas lindas ¿Cómo es la cosa? Así es la vida, ¿verdad? Esta visión verano acá, desde el rancho de Dominique La vamos a seguir pasando bien, por supuesto, acá con las pantallas de MyPoVision Todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Llega en el mejor pico Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales El mejor guatazo de este verano acá Un aplauso, por supuesto, para él